5 plantas medicinales para las alergias respiratorias El sistema respiratorio posee funciones muy importantes tales como tomar aire del ambiente para nutrirse del oxígeno, fundamental para que podamos vivir, luego exhala el aire acompañado de dióxido de carbono, como producto de desecho. 6. Si padeces alguna alteración respiratoria sus funciones por supuesto se verán alteradas sin poder trabajar de manera efectiva. Para iniciar este artículo resulta oportuno emitir una breve descripción sobre las alergias, para que puedas entender qué ocurre en tu cuerpo y por qué reacciona de esa manera. 7. La alergia es una respuesta exagerada de nuestro organismo a ciertas sustancias, el cuerpo reconoce como algo dañino y lo ataca de manera desmedida. 8. En el caso de las alergias respiratorias los agentes dañinos podrían ser, polvo, ácaros, humedad, humo de cigarrillo, polen de flores, productos de limpieza, perfumes, pelaje de mascotas, entre otros. 9. Ten presente que si presentas síntomas como presión en el pecho, dificultad para respirar, sensación de falta de aire, chillidos o también llamados sibilancias, que serían como silbidos al respirar, debes consultar con un profesional, estos síntomas están íntimamente relacionados al asma, cuyas crisis deben ser tratadas oportunamente por un facultativo. 10. Si sufres de rinitis alérgica, inflamación de la mucosa nasal, sabrás lo indeseables que resultan los síntomas. 11. Abrir una caja, buscar alguna cosa en el placar, estar en contacto con flores o mascotas, pueden resultar suficientes para desatar una crisis. 11. Los estornudos, la congestión nasal y ocular no se hacen esperar, además de la picazón de ojos y nariz. 12. Si los episodios son bastante frecuentes y la intensidad de los síntomas es cada vez más molestia, es de suma importancia que acudas ante un profesional para tratar estos síntomas tan agobiantes una vez instaurados. 13. De seguro el médico realizará pruebas para detectar cuál es el alérgico que desata tus crisis, de manera a evitar todo posible contacto y por supuesto proveerá el tratamiento según corresponda. 14. Si los síntomas de rinitis no fueran muy intensos podrías utilizar las hierbas que mencionaremos a lo largo de este artículo para aliviarlos, así como también existen aquellos que ayudarán a fortalecer tu sistema inmuno y a depurar tu organismo, evitando que se desaten las crisis. 15. Plantas medicinales beneficiosas. 15. Las plantas medicinales que nos puedan ayudar a aliviar los síntomas serían. 16. Albahaca, muy útil para alteraciones del sistema respiratorio. 17. Posee propiedades antibacterianas. 18. Té verde, alivia las alergias, evita gripes y resfriados. 19. Además posee efectos antioxidantes. 19. Árbol de té, beneficioso para trastornos del aparato respiratorio, protente contra las bacterias, también posee propiedades antibacterianas. 19. Té de manzanilla, por sus propiedades antiinflamatorias ayuda a disminuir el edema de las mucosas en las alergias. 20. Té de limón, por su contenido de vitamina C ayuda a fortalecer nuestras defensas. 21. Además alivia los síntomas de los trastornos respiratorios como la congestión nasal en las alergias. 22. Ayuda para prevenir las crisis Z. 23. El eucalipto, malva y jengibre ayudan a fortalecer el sistema inmune y a depurar el organismo de sustancias nocivas que lo puedan perjudicar. 23. Si logras que tus defensas estén fortalecidas notarás que puedes hacer frente con mayor efectividad a cualquier problema de salud que se presente. 24. Ten en cuenta que las plantas medicinales también cuentan con contraindicaciones y no las puedes consumir indiscriminadamente. 25. En caso de presentar alguna reacción desfavorable al consumir las hierbas medicinales suspende su uso, también debes evitar la interacción con otros medicamentos, ten precaución durante el embarazo y la lactancia. 25. Si quieres preservar tu sistema respiratorio sano, evita el hábito de fumar, realiza ejercicio habitualmente y no olvides el agua, el depurativo más efectivo y natural. 26. El estélico awful 알고 con antide purchased plantemap呢.